Bien, el juego consiste en que, vamos a mantener la calma, primero mantener la calma, nosotros compramos un plato y una cosa de esta para echar crema batida, entonces que pasa, vamos a poner a prueba realmente si nosotros nos conocemos bien, es decir, las niñas van a hacer preguntas de fechas de nacimiento, en que día se conocieron, pues y ese tipo de cosas, donde si nosotros no respondemos bien, pues que pasa, torta la cara, no te asustes Julia, eso no va a pasar en este momento, pero puede pasar. Yo quiero echarle la primera cosa, no, ok, no, Samantha le voy a echarle todo, ay, no, no, un poquito, tampoco es que nos vamos a ir, no, acá compramos un solo pote, no queremos gastar 10 pote y toda la cosa, no, Iván está en su sitio, todos los mueres y nada, es una cosa decente, entonces, a mí, a mí esto no me gusta, yo lo digo yo, mira, escúchame, ponte tú, están ustedes dos, este, mi papá se me preguntó diciendo que Diana sí, y entonces tú dices, no sé, en febrero, porque ustedes son el equipo, y entonces, como la cosa es tan mala, mi papá le deja atacar la cocina, me acaben ya, me la pregunta, ok, En la tórarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Todo dijeron ah Yo solo iba a decir Bueno, entonces comienzan con las preguntas Ok, ya va Primero la pregunta va hacia Juliet O sea, las hagas no aborto No, 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 primero la pregunta va hacia Juliet ¿Cuándo mi papá te pidió el empate? Ajá, a ver Pero sabes que mi amor bien me tiene que hacer Sí, a ver, ¿cuál es? Ah, tú no me lo vas a besar Eh! Eh! No, ya Esa no era la respuesta Porque yo Yo no te pedí el día de la madre Además a ti te gusta mucho la clima, tía ¿Cuándo fue Arturo? No, no No, fue otro día No, pero entonces si tú sabes la respuesta No, fue el tercer fin de semana de mayo Ah! Arturo, ¿fue el día de las madres? No, no Tú no estabas en tu casa con Coqui Yo no venía saliendo y después íbame a la casa con mi mamá No, pero se nos fue yo que yo te pedí Además, yo quería que te pedí No, porque ahí formalmente nosotros no estábamos juntos ¿Y que haces tú besándome entonces? Me voy a ayudar Otro pregunta, ya pues lo dijiste mal No, no lo dijiste mal, Arturo Oye, eso está rico, ¿verdad? Vente, Julián, vamos a seguir Te lo lancé así desde lejos, hice el plato No, ni siquiera me dejaste porque yo pensaba que había respondido bien Arturo, Arturo le dejó el plato a la cara Me entró crema con la nariz Ay, la cosa, la cosa Uy, 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 Nena Ya pues, ya, vamos a seguir, pregúntenme a mí Ok, por fin No, es que esto no quedó claro Dime cuándo fue que yo tomé pistán en el balde Yo no recuerdo El fue el día de los rockers, además Ay, ya tú, por favor Yo tenía un día de los rockers y yo quería hacerse Ya, trompita, vamos a seguir Ok, no, porque con trampa no puedo jugar No, 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 no Ya, ya, ya Además esto es bueno para la pie, eso es lo que no te había dicho Ok Pregúntenme una difícil Ok, a ver Te está semblando mamá que no me está gustando Escucha, a qué hora nace mi mamá Ni Julia sabe No, sí sabe, si tengo la prueba en mi teléfono Ajá Tú sabes Ya va, ya va, voy a ir, voy a ir atando pistas No, tienes que dar la respuesta Es una de las pastillas O en la tarde ¿A qué hora? Tienes que decir horas Yo creo que iré a ser A las 3 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no había terminado de decir No, no, no había terminado de decir No, 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 no Oye, no fue No fue trampa Es que fueron instintos No fue, fue un instinto Ibas a limpiar todo el piso además No, pero este fue un instinto Fue un instinto Fue un instinto Vuelvo a repetir Te vuelves a quitar, vamos a tener un problema Chamo, y yo estaba arreca Y creo que Eso no sé ¿Y la casa la vas a limpiar tú? Sí Por la primera grosería que hiciste Eso no se vale, yo no hice ninguna grosería Eres una recontraplicada Eres una picada, no sabes jugar No sabes jugar No sabes jugar ¿Quién va a limpiar la casa? Pues de... Arturo Debe ser Arturo Arturo Después de tirar la grosería Pregúntenle a Yulia Ya, Yulia Porque yo no hice así No, no, pero no te puedes comer todo eso Y eso no va a ser Para el tiempo loca ¿Cuál fue su primer viaje? ¿Hay un amigo de la pregunta? ¿O para quién es? Ya veo que estoy confundida Para mi Yo sé esa respuesta Nuestro primer viaje ¿Qué? Claro que me acuerdo debajo ¿Ves así como romántico? ¿Como viaje romántico es eso? No, ya va No, no Viaje romántico Viaje romántico No, no Un viaje Viaje de trabajo Viaje de trabajo no va a Puerto la Cruz No, un viaje Un viaje Un viaje ¿Qué hicieron? Es tu primer viaje ¿A los rockers? No, primero fue para los rockers Primero fue para los rockers Primero fue para los rockers Baja la mano Si algo me gusta Si algo me molesta Si algo me molesta La trampa Si algo me molesta La trampa Si algo me molesta La trampa Primero fue para los rockers Seguro para los rockers Estoy juraísima Segurísima Primero fue para los rockers ¿Viste? ¿A que a mi mamá empieza a actuar? A los... A los 16 ¡Jajajaja! Es que inventaba que mi hija una reacción el que no tiene que lanzar el plato no tiene el plato sí 16 tiene que ser de verdad ya de que yo le he explicado no hay demasiado ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? Es una doña pero normal No ¿Qué es eso? ¿A mi mamá no le gustan esos besos? No, yo le voy a preguntar a Antonella Todos estamos probando a ver qué tanto se conoce esta familia Sí Antonella No te puedes hablar más de la cara como mi papá ¿Qué día? ¿De qué año? ¿Y de qué mes? No es mi cumpleaños Le vino la primera regla a Samantha Ya va, exacto Samantha no sabe No, en serio No, ya va Y yo le estaba ahí como para saber Yo sé que el tuyo fue como tortugas niño Eso fue a lo simple Fue Dora Nunca tuve una fiesta barata Exacto ¿A qué día le dieron el primer beso a Samantha? Pero ya, a ver ¿Qué tipo de besos a Samantha? Besos tu mismo, tu primer besito Que es el mismo que cantaba toda vida Ajá, dale pues Ah bueno, a los... A los... A los doce Tengo que preguntarle a Samantha ¿Cómo se llama el primer novio de Antonella? El primer novio de Antonella El primer novio de Antonella ¿Tiene novios de Rochelle o qué es eso? Bueno, pero ajá Están los novios de la familia y son que ajá Que eso no, eso no lo vamos a ver ¿Tú están teniendo novios desde qué nariz? Dale pues Chavo, siento miedo Porque tengo valles Tienes valles No puedo tener mi hijo, no me entiendes ¿Pero desde qué grado? ¿Podría ser tu más preocupada? Desde el tercer grado más adelante o...? Desde el tercero, desde el tercero Así que tu novio es que yo... Blas No Sí o no No te puedes ir por favor Oye, estas hermanas trastas se conocen ¿Cuál fue la primera canción que le dedicaron a Samantha? Ni ella sabe Esto tampoco sabe, esto no sabe nada de tu día La primera canción que te dedicaron, feliz cumpleaños Esto no vale para ti No, de novio sí De novio? Ya de novio? Sí Ah, viste Sí, sí, sí Después la canción que le dedicaron a Samantha, la primera canción que le dedicaron De novio sí Viste, te están dando esta pinta Me enamoró ¿Cuál es el helado favorito de Antonella? Yo no sé Pero es que ni los añades, en serio ¿Cuál es el helado más recurrente de Antonella? Ya va, porque tú tienes eso Soy yo, ¿no? Échame un poquitico porque deja, mira Agarra ese que te acabas de echar Ok No te lo voy a echar, solo me lo voy a poner El helado más recurrente de Antonella El plato Nada Eh, las hermanas trazas son ganadoras Sí Volvieron a ganar las niñas, Julia ¿Y tú? Siempre ganamos La más picada de todas Creo en colar a nadie Eres picada pues no sabes jugar No sabes jugar No, hagan otra pregunta Las niñas ganaron y ellas quieren seguir Quieren la revancha ¿Qué año de Antonella se hizo su primer pediluvio? No El mero que es un pediluvio ¿Cuál fue la ped de Samantha en primer año? No Piuno ¡Oh! ¡Qué chiquita! ¡No! ¡Cuidado, mi mueble! ¡No! ¡Piu! ¡No! Piu, no El acá, el acá rasquero y no el fue Piu ¿Era qué? El fue la ped de 피ato en el sexto grab ¿Esperdón? Vamos, mi mueble No, ¿lo puedo? Yo puedo ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gané yo! ¡Con los terroristas! ¡Ay! ¡Con los terroristas! ¡Con los terroristas!